Sony y Prodigy MSN te llevan lo más sobresaliente sucedido en la novena edición del Festival de Cine en Morelia, aquí en Punto de Encuentro. Ella es la actriz Cecilia Suárez. Yo vengo siempre feliz, me gusta mucho venir cada año, vengo cada año con o sin película, me parece importante estar aquí año con año y es un festival que quiero mucho y que he visto crecer enormemente en estos nueve años, así que vengo siempre contenta. Sí, yo creo que la tele ha hecho grandes cosas en ese sentido, en todos los sentidos en cuanto a producción, en cuanto a realización, en cuanto a dirección. Dice Robert McKee que de hecho la televisión ha tenido avances mucho más importantes en estos últimos años que el cine, me va a matar. ¿Qué papel juega la imaginación en tu trabajo? Qué buena pregunta esa, yo creo que debe de, no sé, pero debe de jugar un papel importante porque dependemos de eso para poder hacer lo que hacemos. Entonces si no crees en el poder que eso tiene, si no crees en tu capacidad de entrar, digamos, a otros mundos, a otras realidades, pues como para dónde vas. Porque el cine también se trata de contar quiénes somos y de contar el momento por el que estamos pasando y contamos lo que vivimos, lo que hay, de lo que nos podemos llenar. Y bueno, estamos atravesando un momento complejo, difícil y seguramente eso también se va a ver reflejado en las historias que se cuentan. Yo no pienso que hay que hacerlo de otra parte.